Jóvenes, muy buenas tardes a todos, buenos días. Se están riendo de mí porque tengo una cangurera nueva. Y la verdad es muy útil, porque ustedes no saben, pero yo grabo todo solo. Entonces necesito traer un montón de cosas, que la pila extra, que la memoria, que los micrófonos. Ahorita ya estamos grabando a veces cuatro personas. Entonces, aquí esto realmente sirve para cargar un celular con un cerebrito para recibir otros dos micrófonos. Porque si nomás los estoy cargando en la bolsa, luego se desconectan y valió churro todo. Y si lo cargo en la mochila, pues muy pesada y más pesado todo. Bienvenidos a Casa de Blanca. Como pueden ver, ya no hay techo. Entonces, como pueden ver, ya abrimos la loza, ya empezaron a demolerla. Y esta es creo que la primera sorpresa, ¿no, Sergio? Porque se suponía que no tenía armado. Había dicho a los ingenieros que solamente iba a tener malla electrosoldada, pero ya vimos que no. De hecho, ahorita estaba hablando con el ingeniero Alfredo, que le mandamos un saludo, de Cantilibre Estructuras. Y él creía que no había armado. Entonces, si se fijan, sí está reforzada, como dice el cálculo estructural, que eso es muy importante. Si se fijan, tenemos una malla electrosoldada doble, ¿verdad? Tenemos lecho inferior, lecho superior. Y además está reforzado con varillas de tres octavos a cada 20 centímetros en un sentido y a cada 40 centímetros en un sentido. Pero no completamente, ¿verdad? Como que se concentra siempre... Los diseños de las losas, los diseños del acero en las losas, siempre están cargados donde tienen más momentos de flexión. Entonces, por eso hay zonas como esta, que si se fijan, el armado es mucho más ligero, ¿no? O sea, más separados. ¿Qué significa? Que aquí no hay tanto esfuerzo, ¿verdad? Pero en esta parte de acá, aquí sí. Fíjense cómo están. Si fijan en este lado, aquí sí están cargándolas. Más centradas, ¿no? Más repetidas las varillas. Hasta están haciendo pares de varillas de tres octavos de día cada 20. Entonces, pues es importante también el cálculo estructural porque si no tenemos cálculo, pues lo vamos a hacer a ojo y a veces vamos a sobresaturar de acero o puede ser que quede al revés, ¿verdad? Que nos quede con poco acero. Entonces, pues esta primera sorpresa. Y luego llego yo el día de hoy y aquí estamos con el maestro. La obra siempre tiene, ¿verdad? Sus sorpresas. Y más cuando no soy el residente de obra. Entonces, vengo a cada rato y no me entero tantas cosas. Pero sí es muy importante estar porque, por ejemplo, esta primera decisión, ¿verdad? Si se fijan aquí, Sergio ya nos estaba marcando qué muros demoler. Pero es interesante porque en esta zona va a ser la sala comedor. Se va a demoler este muro para generar este espacio amplio corrido. Vamos a rescatar esa loza que está en el fondo. Esta loza que demolimos se va porque va a ser doble altura. Por eso no se requiere. Y aquí como vamos a tener unas nuevas traves de concreto en esta zona, pues Sergio toma la decisión de esta sección de la loza. Como va a quedar muy pequeña, pues decide ya mejor demolerla toda y luego se cuela completa. Entonces, pues aquí la primera duda, si volteamos levemente para acá, es que si toda esta loza se va a mantener, ¿cómo la demolemos? O sea, ¿cómo es el proceso de demolición de los apoyos de la loza? Entonces, si demolemos todo este muro, o más bien, sí, demoliendo este muro y demoliendo el castillo, pues de repente, porque también tenemos que demoler el muro de atrás, ¿verdad? Porque el muro de atrás es el ventanal que te conecta la sala con el patio. Entonces, si demolemos ese muro, pues la loza va a quedar prácticamente volando, solamente apoyada del muro lateral, ¿verdad? De este muro de la izquierda. Entonces, ahí pues estábamos platicando, ¿no? Cómo era el mejor proceso. Una idea de repente fue, pues que no demoliéramos todo el muro para que no quedara suelta la loza. Pero ahorita lo que tú nos comentas, Sergio, pues es que sí, ¿verdad? A ver, pues estábamos viendo sobre las demoliciones del muro, ¿no? Entonces, hay dos puntos que debatir sobre la demolición y sobre los tiempos. ¿Qué va antes y qué va después? Pues, como mencionaste, Abraham, toda la loza de la recámara posterior se va a salvar, ¿sí? No se va a tumbar. Entonces, al tumbar todos los muros perimetrales de esa recámara, va a quedar una loza volada totalmente y corremos el riesgo de que quede muy débil con los puntales, con cualquier movimiento, pues sí corremos algo de riesgo, ¿no? Sí es algo riesgoso. Pero, por otro lado, también nos metemos en problemas. Si no demolemos los muros y empezamos con otros procesos, avanzamos y después otra vez empezamos a hacer demoliciones y cochinero como escombro, pues también se atoran un poquito ahí los procesos. Entonces, lo que yo estoy proponiendo sería demoler muros, solamente rescatar las esquinas, que son los castillos, con puntales y la loza va a seguir haciendo como ligamento con el muro lateral, va a seguir amarrada. Demoler este, ¿verdad? Demoler este y demoler el del fondo, pero dejar los castillos. Dejar las esquinas, pero... Qué bueno, que ni siquiera son castillos, ¿verdad? Este es castillo, pero el otro no. Eso es lo que te iba a comentar, porque también sí se ven muy... Tiene nomás una varilla de refuerzo, que ese viene siendo el castillo, que viene siendo esta, que se ve aquí. Esta. Una varilla. Una varilla, lo que tiene de refuerzo nomás. Viene siendo como este. Esta varilla, viene siendo el castillo. Ajá. Esta otra, viene siendo el castillo. Una varilla es el castillo, ¿qué es? El castillo. Viene siendo que viene siendo esta. Y este está suelto. Este pedazo ya no... Y de este lado, Pecas, no trae otra. ¿Le puedes dar una sondeada rapidona ahorita con el marro? De este lado, si no, más una renovita, a ver si sale de varilla. Ahí les va. Y bueno, lo del puente, que comentaste que decidimos demolerlo por completo, es, tenemos tres traves para sostener la nueva losa, la unión con lo existente, y todo este puente que vamos a llevar aquí. Entonces, una trave es en el límite del puente, ¿sí? O sea, anteriormente, el puente iba a descansar en esta columna, que es un poco más ancha. Y ahora el puente va a descansar en esta columnita, ¿sí? Entonces, lo que me comentó el ingeniero Félix de Cantiliver, es que como todo viene ya en un solo cuerpo de concreto, todo este muro va a ser la fuerza para cargar esta trave, por lo cual no cree necesario reforzar ni meter ningún cimiento aquí. Sí aguanto esta columna. Tal vez yo quisiera revisarlo viendo cómo está esa esquina, qué tal está esta, ¿no? No sé. Es que todo es lo mismo, todo es igual. Todo es igual, pero bueno. Pero basándonos en que todo el muro deja la fuerza, pues aquí va a descansar la primer trave del puente. Después tenemos una segunda trave. La segunda trave viene por un costado de este muro, en esta dirección, y llega a descansar también en este mismo eje. Y la tercer trave, que es una trave, me parece, era la de 40. Era de 30 o 40 centímetros de ancho que descansa sobre este muro. Entonces, al abrir la ranura para anclar las traves, esas tres traves, si tenemos un pasillo de 90 centímetros y quitamos espacio para meter tres traves ahí, nos quedan 28 centímetros nada más de puente. Entonces, ahí sí ya nomás es un parche que no vale la pena salvar, ¿no? Entonces, por eso se tomó la decisión de tumbar todo este puente. Yo sé que el soporte lo van a dar los puntales, ¿verdad? De la losa. O sea, regresando al tema de la losa. Yo sé que el soporte lo van a dar los puntales así como lo estamos viendo ahorita. O sea, ahorita ya están puntales trabajando, ¿verdad? Por lo que veo varios. Sí. Entonces, aquí estamos afuera o estamos en la recámara que va a ser la sala, ¿verdad? Ustedes están en la cocina. Entonces, ahorita el punto pecas, pues es... Aquí ya la losa la está soportando los puntales, ¿verdad? O sea, más o menos, pues... Obviamente, este sigue cargando un montón. Si demolemos este... Es que mi tema es que sí la carga en el sentido vertical si demolemos los muros. Pero en el horizontal... En el horizontal puede haber muchos problemas. Porque con la loja, pues, la loja para un lado o para allá o para acá porque ya va a quedar suelta. Es que es eso. Es lo que yo le comentaba ayer. Sí, por eso. Que está medio difícil eso por lo resultado de que queda suelta la losa. No tiene resistencia ya para los lados. Sí, o sea, para los... O sea, sí te soporta como mesa, pero es como una mesa, ¿verdad? Que se mueve. Entonces, yo creo que para quitarnos de... Pues sí, la verdad es que... O sea, lo que yo venía proponiendo, viendo esa esquina cómo está, pues si hay que dejar estos muritos, ni modo, o sea, pues después hacemos escombro otra vez, no pasa nada. Digo, no es tan grave como que se nos venga y... Sí, esto es mucho más grave perder esta parte. Ya como está de resistente ya. Porque ya está allá en la orilla. Y ve, esta como está de blandita. Sí. Y esta porceta ya está cargando. Ah, ya te entendí. Es claro. Ya está cargando la amarilla. Esta todavía está cargando. Está cargando la amarilla. Esta no. Esta porque está... Está sentada allá y ya está. Como esta ya está en la orilla, ya está bien resistente. Ingeniero, ¿me escuchas? Yo te escucho, Abraham. Excelente. Oye, tenemos otra duda. Mira, estamos ahorita en el proceso de la demolición. Estamos demoliendo los muros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si demolemos los muros, la loza queda suelta. Entonces, nos preocupa que se mueva hacia los lados. Entonces, lo que estábamos viendo era, si mejor no demoler los muros hasta no sentar las traves y demoler los muros hasta el final. A ver. Me parece que si apuntarlas no se solucionaría. Sí, o sea, pero es que si apuntalamos, la loza queda suelta de tres lados. Solamente quedaría apoyada del muro lindero, pues. Creo que ya sé cuál muro es. Es la recámara de atrás, pues. O sea, la loza que se rescata es la recámara de atrás. Entonces, los muros que queremos demoler son los muros de la recámara. El muro que da hacia el patio de atrás. Ya se demolió el muro que da hacia el patio de servicio. Y se está demoliendo el muro que da hacia la sala. Entonces. Pero les paramos, ¿verdad? Porque, pues, porque sí. Si demolemos los tres muros, pues va a quedar la loza completamente desligada. Entonces, definitivamente sí, hay que dejarlos por ahorita. Sí, ¿verdad? Sí, sí, no. Porque, pues, el puntal te la soporta, pero, pues, un movimiento lateral se viene. No, si son de tres lados, entonces sí, no. Ya quedaría inestable. Y aunque le dejemos los castillos, porque la otra opción es dejarle nomás los castillos. Pero como los castillos son tan débiles, nomás tienen una varillita. Son muros de concreto, ¿verdad? Son muros de concreto. De 10 centímetros. Con pura malla electrosoldada, prácticamente. Déjame verlo en la planta. Pero le podrías dejar, por ejemplo, un ancho de 30 centímetros y ya con eso se soporta. Entendí. Y ya podrías demoler todo, por demás, todo lo interior. Sí. O sea, él dice que podemos dejar 30 centímetros de sección de muro y demoler el interior. Ok. Dejar esa columna, dejar esos 30 que ya tienes ahí. Ir por etapas, o sea, abrimos toda una trave. Sí. Y pasamos a la siguiente y así de una en una, porque si no se iba a quedar muy frágil. Sí, tiene que ser así, tiene que ser una por una. Es que lo que me dicen es que como tienen que romper el muro para colar, para meter la trave, pues, o sea, lo más práctico sería quitarlo completo. Pero sí se puede dejar, sí se puede dejar los 30 centímetros de muro y mocharle arriba para sentar la trave. Pues la osa sería irlo atacando por secciones para no demoler este... Todo. No dejar totalmente desprotegida esa parte de la osa. Y no le pasa... No le pasa nada a las traves si no se cuelan todas juntas. Ya es lo que te digo. Ahorita déjame checarlo en los planos para darles una cuidadita. Para ver también cómo se podrían dejar las juntas frías, si fuera un caso. Sí, porque va a haber juntas frías, exacto. Ok, bueno, si quieres échale un ojo y ahorita te llamo. A ver, ¿me repites hacer un muro de la recámara que está al fondo? Sí, o sea, los que queremos demoler es el muro de la recámara que está al fondo porque se va a volver ventanal, ¿ah? O sea, le queremos quitar los tres muros de la recámara de atrás. Ya te acabamos de mandar el plano. No sé si quieres ver el plano para decirte qué eje son. O sea, queremos demoler el muro del eje 2, del eje 3 y del eje B'. Ok. Órale, te marco entonces. Gracias, hermano. Vale. Ok. Sí, lo va a checar. Este, pero sí, lo que nos va a proponer va a ser dejar juntas frías entre las traves. Ajá. Y ya lo rellenamos con un grout. Bueno, la idea yo sé que es rescatarla y cosas y todo, pero también la altura que generaría en la cocina sería obtener algo muy baja. No se puede mayor altura porque no tienes tantos escalones en la escalera. O sea, no te puedo subir más la altura de la casa por dos razones. Bueno, por tres. Economía, número uno. Número dos, los niveles, ¿verdad? O sea, si te cambia el nivel de una losa, de esta de atrás, está raro que tengas otro nivel de losa en la recámara de adelante. O sea, serían distintas alturas. Y número tres, la escalera, ¿sabes? O sea, la escalera tiene ya, creo que, todos los escalones compensados que se pueden. Este, entonces, pues te quedarían peraltes demasiado altos. Pero sí tiene ventilación la cocina, ¿no? Sí, sí, ese es otro punto. Este, realmente, ¿no? Pues realmente tú tienes muchísima ventilación porque todo esto es ventanal. O sea, la cocina está aquí. La cocina también sale al patio de servicio. Ajá. O sea, con el ventanal que tienes aquí se te va a ventilar toda la casa. No porque la cocina esté a un metro del ventanal, significa que no va a ventilar. O sea, realmente no tienes problema por eso. Además, se puede dejar quizá alguna ventanita directamente al cuarto de lavado, si quisiera un poco más. Pero realmente no es necesario, ¿no? Esta ventana es muy grande. Realmente creo que la tenemos casi de piso a techo, ¿verdad? Es un ventanal. Es un ventanal de piso a techo y mide, de ancho mide. Justo por eso se va a tumbar ese muro. Ajá, como cuatro metros. Entonces, no, olvídate, por ese lado... Todo esto es ventanal y acá hay una puerta para salir. Ajá, o sea, puertita y ventana. Sí, puerta, bandera, en dado caso que quisieras todavía más ventilación directa, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues dicho eso, si no sirve mucho rescatar la losa, bueno, no sé. Creo que es como las otras obras, ¿no? De uniones de losas. A mí me da la idea de que tendríamos que armar toda la parte de arriba, ¿verdad? Este... Es que por eso tenemos que tumbar todo, pero pues... Pero lo que sí puedes dejar es colar por secciones. O sea, se puede colar esta y dejarle las puntas adentro del armado. Entonces tú ya dejas ganchos, ¿verdad? Dejas los ganchos armados en la trave para que ya te queden las puntas cuando la cuelas. Y ya luego armas esta, ¿verdad? Pero ya tienes los ganchos. Ya exactamente, pues o sea, ya con las barbas, con los ganchos, puedes ir armando, dejando, pues sí. Todas las traves dejas las barbas y luego cuelas la otra. Cada intersección metes varillas que van a quedar ahogadas, con las cuales vas a anclar y traslapar con tu trave. Vas a tener que dejar las barbas, pero van a ser ganchos que van a tener la medida que diga el ingeniero, pues. O sea, si el ingeniero nos dice, esta tiene que tener un traslape de metro y medio, pues se le deja el metro y medio, ¿verdad? Entonces... Sí, es lo ideal, como dices tú, mi pecas, pero por la complicidad de esto, ¿no? Sí, es encontrar la manera, pues. Bueno, si quieres, hablemos de otro punto. Si no, ahorita le eches una llamada, porque el señor lo va a checar en media hora ese detalle. ¿Se lo paso? Yo creo que tenemos que echarle una llamada. Si quieren, grabarnos ahora para explicar las zapatas. Ahora les explicamos la cimentación, vamos explicándoles las zapatas. ¿Qué tipo de cimentación vamos a utilizar? Porque aquí no va a haber nada de muros, ¿verdad? Exactamente. Llevamos dos zapatas en este proyecto solamente como refuerzo estructural. La primer zapata la llevamos justo aquí donde ya tenemos la excavación empezada. Y la segunda zapata la llevamos en la unión de donde se va a conectar el espacio de sala comedor, perdón, cocina comedor con la sala. Entonces, la zapata posterior es la más grande, ya que esta zapata va a recibir todo el peso de la nueva loza que vamos a aventar aquí y el peso de la unión con la loza ya existente. Entonces, es una zapata de 1,20 por 1,20. Entonces, la excavación obviamente la vamos a hacer un poquito más grande para poder maniobrar, pero la zapata no la marca en el plano estructural de 1,20 por 1,20. Aquí la profundidad no nos pide casi nada de profundidad como comúnmente nos la pide, ya que aquí llevamos una loza de cimentación pareja en toda la casa sobre la cual se desplanta. Entonces, literalmente por debajo de la loza de cimentación ya llevamos nuestra parrilla de zapata, que es, pues, no sé, o sea, una nada, ¿no? Nunca habíamos hecho una zapata tan superficial. Era lo que estaba hablando yo hace rato con el ingeniero Alfredo, ¿no? O sea, que si realmente tenía que estar abajo, y él me preguntó cómo venía si tenía armado la loza. ¿Ya revisaron que sí tenga armado la loza de cimentación? La de abajo, no. Bueno, ¿acá qué te salió, Pecas? ¿Nomás la malla electrosoldada? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!